Yo soy luz en medio de tinieblas y voy implantando palabra en la tierra ¿Quién soy? El que palabras no encierra Yo soy lo que dice Dios que soy Yo soy luz en medio de tinieblas y voy implantando palabra en la tierra ¿Quién soy? El que palabras no encierra Yo soy lo que dice Dios que soy Como el aire fresco res, fresca tu piel Como el agua que calma tu ser Como el fuego vivo que te enciende Como el sol que sale y da la claridad En los días en que anhelas libertad Así mismo es la esperanza La que tienes en momentos de desfallecer Cuando te ahoga la rutina sin saber qué hacer Hay un fuego vivo que te enciende Fuego vivo, viento fresco Cuando el corazón lo entiende Este fuego que te enciende Fuego vivo, viento fresco Cuando el corazón lo entiende Cuando el corazón lo entiende Este fuego que te enciende Que te enciende Él es el fuego que enciende tú Gracias a ti Gracias a ti Eres un fuego Eres el aire Te respiro Eres todo para ti Como el aire fresco Como el aire fresco res, fresca tu piel Como el agua que calma tu ser Como el fuego vivo Que te enciende Como el sol que sale y da la claridad Bueno Esperamos haya sido de tu agrado este proyecto Y si no conoces a ninguno de nosotros No te estás perdiendo de nada Pero si no conoces al autor de todo esto Que es Jesucristo Te lo estás perdiendo Todo Porque él te creó Con el propósito De vivir cerca de él Pero los problemas Las ocupaciones El alto costo de la vida O la abundancia material Te han alejado de su presencia Todo tiene su tiempo Y hoy bajo su perfecta voluntad Te brinda la oportunidad Para que expreses con tus labios Lo mucho que le amas Y necesitas de él Es por ello Que te invitamos A que confieses una oración Que determinará El rumbo de tu vida Y esta se hará efectiva Si lo crees En tu corazón Y lo haces Con sinceridad Repite Después de mí Esta oración Padre nuestro Tú que habitas en los cielos Perdona mis fallas Errores Y pecados Te necesito tanto Por eso te recibo En mi corazón Toma el control De mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás No me muras En el libro de la vida Ennos En el libro de la vida En el libro de la vida